Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y bueno en este video les voy a mostrar unas cosas que me traje de Grupo Vizcarra del cual ya les hice un video y en esta ocasión me traje estas cositas tan preciosas esta chicas, miren, esta es una cosmetiquera que se ve super bien, por dentro viene con forro viene así, de esta hay muchísimos modelos, vean el video chicas, vean el video por favor se los voy a dejar por aquí sugerido para que vayan a verlo, porque aparentemente nos vamos con la idea que hay pura mochila y no vean, estas también están super bonitas y estas traen llavero, ya vieron, traen su llavero y vienen en distintos colores la calidad se siente super bonita super, super bonita estas tuvieron un costo de 38 pesos ah no, aquí están si es esta, esta 39, ya no les dije 39 pesos y estas costaron 25 pesos están super bonitas también nos trajimos esta que está bastantemente grande y esta costó 42 pesos esta que también está super bonita, 30 pesos de lentejuela reversible 30 pesos obviamente chicas, la calidad de estas de estas bolsitas pues es única tiene un costo de 65 esta, pero vean el cierre están super bonitas, vienen forradas es de lentejuela reversible están super bonitas el cierre creo que lo dice todo, ¿no? 65 pesos y pues si está bastante grande 65 pesos esta costó 40 pesos que también está super bonita esta que también es de cierre grande costó 59 pesos vean 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 su cierre por dentro vienen super bien cocidas vean que preciosuras 59 pesos 59 pesos esta que también está super bonita que también está super bonita todas tienen diferentes precios esta costó 45 pesos esta costó 29 pesos por ejemplo ay, quería que vieran esto esto peculiar sobre estas que no traen como la pasta de fuera a ver son sacapuntas vean son sacapuntas también hay de diferentes colores modelos y esta cuesta ¿cuánto les dije? 29 pesos ¿qué opinan? está genial, ¿no? 29 pesos 29 pesos esta costó 35 esta me gustó bastante es transparente es de unicornio y de igual manera pues aquí miren aquí está para que le saques punta es un sacapuntas por acá está de locura ¿no creen? 35 pesos esta todas pues depende el diseño es lo que cuesta también nos trajimos también nos trajimos estas que tienen un costo de 89 pesos y pues estas son miren les muestro estas son bolsitas que traen su cadenita y vienen y vienen así están bonitas ¿no creen? estas costaron ¿cuánto les dije? 89 pesos 89 pesos recuerden recuerden que esta tienda de Grupo Vizcarra se encuentra en la sucursal que está frente a Plaza Tampico frente a Plaza Tampico miren también de ahí nos trajimos estos monederos de dona de silicón hay muchísimos diseños y estos tuvieron un costo de 33 pesos mayoreo son donas monederos de silicón están padrísimos están de locura están súper padres chicas a mí me encantaron me encantaron me encantaron ahora les voy a mostrar lo siguiente acomodo aquí ahora les voy a mostrar estas cositas que pues nosotros nos trajimos son estas que recuerdo que estaban en 2 por 100 pesos si no de todos modos por aquí les voy a estar dejando como la pues el precio exacto son así son de diferentes diseños pero pues casi todas son de soy luna 2 por 100 pesos también son estos que son mochilas estas son como pues de peluche estas son como de peluche es esta es de ral es de peluchito todo recuerden que todo lo que manejan ellos pues todo es de licencia chicas todo 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 es de licencia todo 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 es de licencia y estas tienen un costo de 80 pesos de todos modos voy a rectificar bien y si no aquí les dejo el precio también quiero que vean esto todo recuerden todo lo que les muestro pues es de licencia vean es esta mochila igual es de soy luna pero está bastante preciosísima vean es holográfica pues trae estos detalles aquí viene así por dentro y así está bastante amplia vean está preciosa y pues trae los detalles que son del patín vean 80 pesos todas las que les voy a mostrar en seguidita pues son de 80 pesos esta es de estos muñequitos igual viene esto grabado vean hasta trae pues aquí su su plastiquito está bien padre 80 pesos chicas 80 pesos yo creo que como para preescolar hasta para que metan sus cosas está bien las niñas 80 pesos esta esta es otra de las que a mí realmente me gustó muchísimo y es esta que son mini mochila vean que cosa tan bonita vean esta es de pampirina viene así están bien curiosas vean que chistosas 80 pesos también chicas 80 pesitos y les comento o sea vas a llevar como pues novedad no novedad y licencia ya pues todo depende de tu público siempre se los he dicho después es tu clientela 80 pesos esta me encantó me encantó como no tienen ni una idea vean que preciosura estoy pensando en vean 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 que bien viene por dentro pues aquí está súper bien y es como si fuera de ay no sé pero se siente bien rica la la tela vean pues viene con su etiqueta ya vieron traen su etiqueta súper bonita también es de 80 pesos chicas también no se pasa esta esta también ay no vete esta bien bonita esta también es una mochila vean no esta fue mi preferida creo vean que bonitas 80 pesos chicas 80 pesos no te pases esto esta es otra están hermosas en serio se los juro que están hermosas y traen aquí pues su traen su 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 marca vean no no están hermosas son bastante espaciosas vean mi mano son como las manos y media estas rayalitas y esta es la última es otra mochilita pero es que vienen dobladas pero es que realmente es tan grandecita no sé como una lonchera para que más o menos se den una idea y de igual manera o sea vean están súper bonitas 80 pesos 80 pesos también nos tienen un cuaderno son de esta marca y estos los están dando me parece que en 5 por 100 pesos recuerden que pues también hacen envíos tienen diferentes formas les voy a estar dejando aquí abajito toda la información para que los puedan contactar y pues ya los demás modelos pues ya creo los vieron en el video les voy a mostrar ahora lo siguiente que nos trajimos estas chicas no las voy a poder sacar tal cual porque pues están muy grandes son muy 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 grandes pero son de las mochilas que van de lado son como malecitas y pues también vienen con pues con el con la etiqueta o sea no vienen ni maltratado nada que ustedes digan que por eso los dan más baratos no voy a sacar esta esta viene así aquí trae el broche y aquí viene así pues si son como maletas miren como mochila maleta esta pues es de Monster High me parece y pues es de esta marca es esta esta que esta chica déjenme platicarle que pues que estas ya son maletas estas si no mal recuerdo tienen un costo de 100 pesos toda la que les voy a mostrar de todos modos ya recuerden que aquí les dejo pues cuánto cuestan realmente y vean vean o sea esta es una maleta para que se den una idea como las de gimnasio esta bastante bastante grande muy muy grande este es de iCarly pues por dentro viene así es muy grande no cabe en cuadro pero es muy 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 grande y 100 pesos esta super genial ay chicas perdón también también este estos morralitos que vienen con esto de aquí son como pues para meter los patines no ustedes que opinan vean que bonito son entonces estas son otras bien también hermosas son maletitas redondas en 100 pesos son como maletitas de gimnasio así ese estilo y ahora les voy a mostrar a ver si cabe ay chicas a ver si cabe pero esta me encantó es así 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 y pues es un carrito chicas se hace también así de lado y aquí está la agarradera y aquí está lo del carrito uy vean la voy a abrir y este es así pues de esta realmente no hay mucha ciencia solo viene así pero también es bastante grande es una maleta o una mochila bastante bastante grande y también tiene un costo de 100 pesos todo lo último me parece que es de 100 si no aquí les corrijo pero están súper bonitas también tienen este tipo de bolsos que fue el que nos trajimos también son bastante grandes como un tipo barco y los tienen en 100 pesos todo esto chicas recuerden que pues es licencia es súper vendible en centros comerciales obviamente está súper caro pero yo creo que tienen un buen margen de ganancia no sé ustedes déjenme aquí escrito espero y les haya gustado este video de verdad si van y visitan a moms y paps espero y comenten que lo vieron con nosotros porque como ya pudieron ver en el video pues hay sorpresitas para todos nuestros suscriptores así es que nos vemos y esperen los próximos videos bye bye chau chau Gracias por ver el video.